Turma, en esta tarde dominical, pues le cuento que estamos de paseo a propósito de este verano, intenso calor, pero nos estamos hidratando, nos estamos refrescando además con toda la variedad que existe justo en Arte en la Rampa, en el pabellón Cuba, aquí en el Vedado 23 y N. Desde La Habana, Cuba, saludamos también a este espacio que tiene la firma de Agnia. Bienvenida. Agnia fue el rey, una buena hora. Gracias por recibirnos en tu espacio y en lo que tienes aquí, pero ahora yo me pregunto qué combinación puede hacer una bioquímica, qué tipo de experimento para lograr el éxito de una artesana, cómo se mezcla todo eso. Bueno, en realidad, no solo es la bioquímica, en realidad hay una tradición familiar que yo he podido seguir conservando a través de los años que viene de mi abuela y es bueno, esta parte artesanal la he ido cultivando y bueno, la bioquímica me vino de que me encanta toda la parte de la ciencia y esto es un desarrollo de pensamiento lógico que a la larga, como parece que no, pero te lleva, como quiera que sea, a diseñar, a la creatividad porque estar en un laboratorio diseñando experimentos casi que es igual o más difícil que diseñar algunos diseños. ¿Hay algo químico en seducir a los públicos con lo que hacen? Sí, claro, no, no, seguro, no solo la química está en el laboratorio. ¿Cómo complace la marca ANNI a los públicos que asisten aquí, arte en las rampas? Bueno, hasta ahora, a ver, normalmente tenemos mucha variedad de tejidos y ropa que complace mucho a la mujer cubana, a la mujer que escapa muchas veces de las casarelas que tienen distintas, o sea, diferentes, que desde la talla más pequeña hasta la talla más grande y que pueden vestir elegante y a la moda. En este caso nosotros, o sea, hemos tratado en este verano de llevar no solo los tejidos planos y colores enteros que siempre acostumbramos a vender y a trabajar, esta vez tenemos también algunos estampados, las bolas, los tejidos de rayón, de algodón, además del lino que habitualmente es lo que no se nos identifica, para poder tratar de trabajar un poco este verano tan tal y tal que tenemos en este momento, pero que hemos logrado que las personas igual se identifiquen y sigan viniendo a buscar lo que realmente ellos acostumbran a que nosotros les ofrecamos, ¿no? Pero tú tienes una trayectoria importante y además atractiva, porque nosotros queremos conocer la experiencia de una cubana desde la pasarela, desde una pasarela en Bruselas a la usanza de Luis Quinto. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se experimenta eso? Bueno, en realidad eso fue algo que me llegó así de momento, de un día para otro, de momento en Bruselas se estaba celebrando, o sea, normalmente todos los años se celebra un festival que se llama Omegan, que se dedica a la, o sea, celebra la entrada de Luis Quinto en 1549 a la ciudad, en Bruselas. Entonces allí hacen todo, en el Parque Real hacen toda una feria, un festival más bien cultural, pero ahora es donde muestran, todos están vestidos medievales, con todas las espadas, los arcos, muestran toda aquella cultura, están vestidos, todos así, es como si estuvieran en aquel siglo y de repente, además de todos esos países que se involucran en esa ciudad, este año decidieron invitar a Cuba como país de honor. Cuba medieval nunca puede ser, la salsa y la rumba tenía que estar. Entonces fue de los más divertidos porque, o sea, la embajada nos invitó porque le dieron un stand especial y entonces era para mostrar a Cuba toda su diversidad. Y bueno, llevamos, no solo yo, había muchos artesanos y otra muestra de la cultura y la artesanía cubana también. Y además hicimos una pasarela, bueno, me salía y yo exhibí la mayor parte de la pasarela, que fue la de la Semana de la Moda del año pasado, que es una pasarela que yo hice, que se llama origami, en la cual yo traté de llevar la técnica, o sea, traté de llevar la técnica milenaria que se conoce de plegado de papel, origami, a vestidos, o sea, eso normalmente es una técnica que se usa, muchas veces la recuerdan las personas que se usan en las alfombras, que se, sobre todo en las provincias, que se hacen alfombritas con pedacitos de papel, que piegan, bueno, yo me apropié de esa técnica y dije, bueno, déjame ver cómo puedo ir, o sea, adornando vestidos y cosas así con esta técnica de esto, doblando la tela y poniendo colores, haciendo remerrías. Después de lo más, o sea, es muy trabajoso, pero muy divertido, y allá, eso es una cosa que no es medieval, pero es una cosa diferente, entonces, bueno, en fin, hicimos esa pasarela que tuvo mucho éxito, lo hicimos mucho, y además mostramos parte de nuestro diseño y, por supuesto, con la colección de Guayabera, que sí, es típica cubana, que eso también lo trabaja, aunque no entré aquí en este país, pero normalmente siempre está presente en mi diseño. Y bueno, nada, eso fue de lo más interesante y muy divertido, y que acabamos de llegar de allá, ¿no? Agnia, pero tu marca homónima, pues también se visibiliza en los medios, de qué manera lo hace en la televisión, vamos una pausa y en breve regresamos, y me enseñan entonces tu espacio y algunas propuestas que tengo para nosotros, para el colectivo de Buena Hora, vamos a la música, y lo hacemos con Easy Flores, porque has tenido la posibilidad de llegar incluso al medio artístico, sobre todo a mujeres propuestas para mujeres y miembros, acá para nosotros es cubana, que somos rellenitas, no digo que Easy Flores lo sea, Easy Flores mantiene bien, con buen peso, vamos a escuchar Easy Flores miembros, que es una de las mujeres cubanas, artistas además, y que estamos obligadas precisamente con este medio. Aquí, en alguna hora, recorriendo el pabellón Cuba, bajate en la trampa, aprovechen la oportunidad, una de las mujeres que puedo buscar.